Por eso estoy listo para regresar a mi casa y defender mis títulos en el lugar donde nací y inició mi historia, con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año voy a pelear por Jalisco y celebrar contigo la grandeza de nuestra tierra. Nos vemos pronto. Paren todo, el canelo se encamina a arrebatarle su mayor récord a Julio César Chávez. Imperdible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Con más campeonatos del mundo que Julio César Chávez, con más divisiones conquistadas que Julio César Chávez, siendo también el primer boxeador mexicano en unificar. Una división completa dentro del boxeo y sí. Además llegando de romper el récord máximo de audiencia en Estados Unidos, al meter a más de 70 mil espectadores contra Billy Joe Sanders, ¿qué creen? Pues el canelo va por su meta más ambiciosa que hasta ahorita el señor Julio César Chávez tiene y que es una pelea en México, donde Canelo buscará superar los más de 100 mil espectadores que el César metió. En 1993 y ojo, si tú quieres saber qué tan probable es esta hazaña para el canelo, pues mi amigo, no te despegues de este podcast que se pondrá muy pero muy bueno porque Canelo va por el último récord de Julio César Chávez. A ver, empezamos, pues sí, como todos fuimos testigos el día de ayer, Saúl el Canelo Álvarez hizo oficial su regreso a tierras mexicanas y es que después de 11 años de no pelear en México, Canelo defenderá nada más y nada menos que todos sus cinturones en la 168 contra el boxeador John Ryder, mis amigos, si es que el regreso de Canelo a México es tan grande para muchos fanáticos y expertos como en su momento lo fue la pelea de Julio César Chávez contra Greg Haugen. Y ojo, pelea como todos sabemos que batió todos los récords dentro del boxeo. Récord que ahora sí, pues que en su 30 aniversario hoy está en la cuerda floja con el anuncio oficial del Canelo, quien hay que decirlo. Ya ha superado a Julio César Chávez en otros ámbitos del boxeo y sí, Canelo este año buscará batir ese récord que hace 30 años logró Julio César Chávez contra Greg Haugen. Pero la pregunta aquí del millón y la del eje de este video es, ¿podrá Canelo romper este récord? Pues vamos a ello. Primero lo primero, Chávez contra Greg Haugen. Bueno, pues esta pelea se dio en el Estadio Azteca, mis amigos, exactamente el día 20 de febrero de 1993. Y ojo, acumuló nada más y nada menos que 132 mil fanáticos en el recinto, es decir, 60 mil más que Canelo contra Billy Joe Sanders. Entonces, para que el Canelo pueda superar esto, simplemente debe de meter más de 132 mil aficionados a su pelea contra John Ryder, mis amigos. Ahora bien, Canelo contra Ryder. Pues como se escuchó ayer de la misma voz de Saúl el Canelo Álvarez, esta pelea será en su natal Jalisco. Y aunque todavía no hay una fecha exacta, es seguro prácticamente que esta pelea va a ser en el mes de mayo. Y aunque tampoco hay una sede oficial, también es un hecho prácticamente que la sede va a ser el Estadio Jalisco, mis amigos. Por lo que para saber primeramente si el Canelo va a poder superar esos 132 mil fanáticos que metió Julio César Chávez, hay que saber primero también pues cuántos aficionados le caben al Estadio Jalisco. Y es que la respuesta a esto es 55 mil 110 fanáticos, mis amigos. Sí, mucho menos que la mitad que logró meter Julio César Chávez en el Estadio Azteca en 1993. Y es que aunque se puede aumentar la capacidad de este estadio para eventos especiales como lo es esta pelea entre Canelo contra Ryder, al menos para mí, pues sí será complicado el que Canelo Álvarez pueda batir este récord de Julio César Chávez. Pero pues mediáticamente sí creo que esta pelea de Canelo contra Ryder puede ser una mejor pelea que la del gran campeón mexicano por esto. Uno, porque hay más títulos en juego y de por medio, porque van a estar los cuatro campeonatos de la IBF, WBC, WBO y WBA. Y también porque Canelo actualmente es la cara del boxeo, hay más tecnología también hoy en día para vender un magno evento como lo es este y ojo. Lo más importante y para mí al menos aclaro porque Canelo Álvarez es el único que le puede competir a Julio César Chávez por el puesto número uno del mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, por lo que sí. En automático hace súper interesante el ver, pues cómo se va a desarrollar el regreso del boxeador mexicano a tierras mexicanas este 2023. En fin. Y es que ya mejor les pregunto a ustedes, ¿qué opinan al respecto? Perfecto para ustedes, ¿podrá Saúl El Canelo Álvarez batir este récord de 132 mil fanáticos que logró Julio César Chávez? ¿Tragred Haugen? ¿Qué opinan? Nos vemos en la próxima. Adiós.